La verdad que es la primera vez en la historia que existen tres equipos de la región jugando en primera división y yo creo que parte de culpa de eso lo tienen las bases y nosotros desde la federación lo que tratamos es de elegir y trabajar en la medida que nos corresponde con estos chavales para que en un futuro puedan estar sobre todo en estos equipos de la región y también agradecer desde aquí a los equipos por la colaboración que tienen cuando entramos con la selección murciana y sean la mayor de las suertes. Para este año las selecciones de fútbol sala a nivel territorial nos marcamos lógicamente el objetivo de ser campeonas o por lo menos llegar a todas las finales de todas las competiciones que vamos a disputar y bueno sobre todo seguir el proceso formativo que llevamos con todos los chicos y chicas que forman parte de las selecciones. Este año hemos introducido novedades, tenemos un responsable de la parcela física, nuevos fisioterapeutas y vamos a seguir un poquito también el control de las selecciones de los jugadores para ir maximizando y mejorando el trabajo de las selecciones aquí a nivel territorial. Bueno, los objetivos siempre son los máximos, de los siete campeonatos de España que siempre en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia asistimos pues siempre vamos a hacer lo mejor posible. Vamos siempre con la presión de que estamos entre los tres mejores selecciones selecciones de España, entre ellos Cataluña, Madrid y nosotros, lo cual es un orgullo para nosotros y siempre pues queremos conseguir los máximos, pero ya consiguiendo un título ya es importante para nuestra federación, para nuestra región, el fútbol sala se trabaja bien y estamos siempre pues agradeciendo a los clubes el trabajo que está haciendo y al mismo tiempo pues nosotros nos logramos de ello, nos beneficiamos de ello y bueno desde aquí públicamente les doy la gracia a todos. Gracias por ver el video.